Es notoria la cuestión de haberse tomado en el tiempo algunas cuestiones a la ligera en lo que respecta al equipamiento del personal. Obviamente, con conocimiento del gobierno, se ha encarado de ver los canales para la adquisición de equipamiento y mejorar estas situaciones. Se ha detectado equipamiento que se ha adquirido y han presentado fallas prematuras. Hay equipamiento que tiene que durar mucho más tiempo y está durando un poco. ¿Usted se refiere a esto que ingresó el año pasado o que se había presentado? Hay equipamiento que se ha comparado, no sé si con una cuestión de ver la calidad. Obviamente, creo que no se le ha dado la importancia por el lugar hasta donde va a llegar, que es el personal que va a trabajar en la calle. Entonces, por ahí amerita ahora, a corto plazo, hacer un relevamiento de todas estas cuestiones y ver de mejorarnos. Comisario, finalmente, algo a destacar seguramente, y que también por lo general sale a la luz en este tipo de circunstancias que tiene que ver con el gran trabajo que se hace, el esfuerzo que se pone, a pesar de algunos hechos que son fortuitos muchas veces y que demuestra el accionar de cada uno de los efectivos, no solo de bomberos, de la policía, de todas las áreas que llevan adelante y velan por la seguridad de los vecinos. Sí, por supuesto, sí. En este caso puntual, en el área que me toca estar como jefe de bomberos, obviamente, valorar la vocación del personal, a sabienda de que por ahí está trabajando con equipamiento que no es el adecuado. Obviamente, hay cuestiones que están sujetas a investigación, de ver cómo en este hecho puntual surgió lo que surgió, ¿no es cierto?, pasó lo que pasó, y bueno, eso es claro en el sentido que se va a investigar, o sea, de ver cómo viene esta situación. Lógicamente, la idea es mejorar. En función de que yo tengo es dar el asesoramiento a las instancias pertinentes, de la Jefatura de Policía, obviamente, a la Secretaría de Estado, al Ministro de Gobierno, obviamente, ellos van a ver junto con nosotros los mejores canales para arribar a mejorar que estas situaciones no vuelvan a suceder.